Muy contenta porque trajimos un premio por Mosa desde Uruguay y la verdad fue algo increíble porque nunca me imaginé que iba a ganar, sinceramente. Y fue una experiencia realmente muy linda porque estaba con unas chicas increíbles, muy buenas. Convivimos siete días, fueron siete días que conocimos todo el país de Uruguay. Fue excelente. Bueno, ahora participando de este evento internacional, ¿qué te parece? ¿Qué te parecieron las chicas? ¿Estuviste desfilando además? Sí, estuve desfilando para mi zapatería Sol Canela, estuve desfilando también para Kailas, Cueros, estuve desfilando para otras marcas y bueno, la verdad, es muy lindo, es otra de mis experiencias, siempre lo mejor y estoy muy contenta y agradecida de quienes me invitaron. ¿Cómo sigue tu carrera? Bueno, yo... Estás en Buenos Aires, yo sé. Sí, yo estudio Comunicación Social en Buenos Aires, soy asesora de imagen y también voy a hacer diseños de calzados, otras cosas también, además de la carrera, ¿no? Y estoy con eso y, por supuesto, muchos proyectos en adelante. ¿Y el modelaje? Sí, también, también. Ahora entré a una escuela de modelos de Toledo Models y hice un par de publicidades interiores, pero estoy con eso también, un poquito, ¿no? Mucho en Buenos Aires. Muchos proyectos, muchos proyectos. Sí, muchos proyectos. Y estoy muy emocionada porque vengo con un título que la verdad está pesando bastante y, nada, eso me llena de orgullo. ¿Cómo ves a Formosa hoy? Hoy en Formosa está divina, ha crecido un montón, un montón. La Costanera es lo más precioso que tenemos y, nada, yo siempre invito a mis amigos que no conocen a Formosa allá en Buenos Aires a que vengan a conocer porque la verdad es muy lindo, hace calor, tomamos sol, vamos a la pileta, el río, ¡hermoso!